Hola, ¿cómo estás aquí? Hola chicos, buenos días, bienvenidos a Miraflores, mi nombre es Moisés, soy uno de los guías a bordo de los buses de la nueva empresa oficial del aeropuerto, Lima Airport Express. Les invito a tomar la nueva línea de transporte con la que cuenta el aeropuerto de Lima, el aeropuerto Jorge Chávez. Es un servicio muy seguro, nuevo y realmente accesible y cómodo, sobre todo muy seguro, es lo más importante para todas las personas que vienen a nuestro país o quieren simplemente viajar dentro de él. Bueno, contamos con siete paradas dentro de todo Miraflores, que es la región, por así decirlo, un poco más conocida y turística de Lima. Nuestras siete paradas empiezan desde la primera en el Hostal Torre Blanca, está en la avenida Pardo con Ejército, luego vamos hasta el Hotel Boulevard en Casino, luego vamos al Hotel Pardo Double Tree, luego al Hotel José Antonio, de ahí vamos al Hotel Marriott, el cual está enfrente del Arcomar. Luego de allí vamos directo al Hotel Hilton, el cual está en la avenida La Paz, hasta el final de la avenida La Paz, en nuestra última parada, el Hotel Casa Andina Private. Simplemente tendrían que ir a una de las siete paradas que acabo de mencionar, las cuales se encuentran en nuestro tríptico, bien detalladas acá, con el grupo de hoteles que está cerca a cada una de ellas, con la tabla de horarios, también la tabla de horarios con la que cuenta la pasada de cada uno de los hoteles. Simplemente traten de estar siempre puntuales, porque estas son nuestras horas de partida de cada uno de esos puntos. Si quieren reservar su ticket, lo pueden hacer ya sea en línea, físicamente, pueden subir a bordo del bus y lo pueden hacer con el guía a bordo. También lo pueden realizar en los counters del aeropuerto, una vez que lleguen de su vuelo, en donde se encuentran los counters de las empresas de transporte, es el bus oficial del aeropuerto, recuérdenlo. Y también tenemos el teléfono de contacto, si quieren llamar a nuestras oficinas, es el 144 65 539. Bueno chicos, muchísimas gracias por usar nuestros servicios, espero que les gusten. Recuerden que contamos con wifi gratis en todo el bus, es muy, muy rápido también. Tenemos puertos USB para cargar sus dispositivos, contamos con un baño a bordo. Baños de última tecnología, también tienen todo por sensores, es muy, muy cómodo. Y también contamos con asientos reclinables, todos los asientos tienen cinturones de seguridad, aire acondicionado y tenemos tres TVs a bordo. Bueno, otro de los datos importantes también con lo que contamos a bordo es que siempre tenemos restricciones cuando viajamos con el equipaje en la línea que usemos. Acá no tienen ese problema porque nosotros no tenemos restricción de equipaje. Lo que sea que sea permitido en el avión, cabe también en el bus. Tenemos una bodega de equipaje bastante grande debajo, es un bus de piso y medio, es muy cómodo de verdad, su equipaje va a ir muy seguro también. La bodega cuenta con cámaras de seguridad, igual que en ambos extremos del bus. Todo el bus es muy seguro, todo es de alta tecnología, el bus es completamente automatizado, tenemos choferes muy profesionales de verdad y cualquier cosa, cualquier caso de emergencia, incluso el bus cuenta con un botón de pánico para en cualquier nueva emergencia, simplemente presionarlo y se alerta a todas las autoridades pertinentes. De verdad es un servicio muy cómodo y les recomiendo muchísimo que lo usen. Muchísimas gracias de verdad y que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!